México, lindo y hermoso país En este caso sabemos que siempre las compañías están ofreciendo teléfonos super baratos que te dicen son los mejores del momento Pero en este video podas evidenciar ciertos teléfonos los cuales la compañía te ofrecen a precios super económicos Pero no son recomendables comprar Recuerda, soy Juan David, creador de Ternobrine, vamos a ello Con la presentación constante de smartphones por parte de distintas compañías de telefonía No podemos evitar sentirnos seducidos por las nuevas características que se van incluyendo edición tras edición ¿Quieres saber más acerca de los celulares más baratos en México pero que no son recomendables comprar actualmente? Sigue viendo este video y no te pierdas ningún detalle Y empezamos directamente con el Huawei Y6 No vamos a decir mucho, simplemente el procesador MediaTek MT6761 es un procesador el cual para muchas acciones actuales no es funcional Memoria RAM de 2GB Espacios de almacenamiento de 32GB Cámara frontal de 8 megapíxeles Cámara trasera de 13 megapíxeles Y batería de 3020 mAh Con un costo estimado de $3,349 pesos de contado Hay opciones diferentes de otras marcas las cuales son mejores y te ofrecen mayor funcionalidad Samsung Galaxy A20 Con un procesador SEC S5E-788-4A Opti-Core Memoria RAM de 3GB Memoria de almacenamiento interno de 32GB Cámara frontal de 8 megapíxeles Cámara trasera dual de 13.5 megapíxeles Y una batería de 4000 mAh No es un equipo actualmente en este 2023 recomendable Por más que pueda ser un equipo que tenga un precio accesible para ciertas personas Este equipo se encuentra disponible a partir de $4,589 pesos Pero no, no es un equipo en el cual tú vayas a aprovechar este dinero Porque hay mejores opciones como te lo hemos dicho anteriormente Y pronto estaremos con ese video No olvides dejar tu like, suscribirte para no perderte ese video Motorola Moto G7 Play Consoladores Snapdragon 632 Memoria RAM de 2GB Almacenamiento de 32GB Cámara frontal de 8 megapíxeles Cámara trasera de 13 megapíxeles Y una batería de 3000 mAh Y el costo aproximado de este equipo es de $3,298 pesos Por oferta y precio regular aproximado de $4,599 pesos mexicanos Si eres el cliente de un plan prepago tendrás que realizar recargas de saldo para sacar el máximo partido de este celular Pero como anteriormente te lo hemos dicho Este video se trata y somos sinceros Ya que no es un teléfono que puedas seguir utilizando Hay muchas mejores opciones como opciones de Xiaomi, opciones de Realme o opciones de otras marcas Por lo cual no es recomendable comprar estos teléfonos anteriormente mencionados Estos fueron algunos y pronto traeremos más equipos de esto La tecnología sigue evolucionando Así que ten presente suscribirte y dejar tu like en este video Comentar o si de casualidad posees alguno de estos teléfonos Para hacer el video lo más pronto posible de las recomendaciones Te dejamos otras dos opciones de videos para que las veas Fin del comunicado